Para ser directo, si no me arrepiento Cosa de la vida, o de la mía Tu cuestionamiento, que te agradezco Pero no era mía, que no sabía No fue mucho tiempo, eso lo acepto Pero creía, lo que tenía No respondía, y me moría No me tenía, no sabía Para ser directo, si no me arrepiento Cosa de la vida, o de la mía Tu cuestionamiento, que te agradezco Pero no era mía, que no sabía No fue mucho tiempo, eso lo acepto Pero creía, lo que tenía No respondía, y me moría No me tenía, no sabía No me tenía, no sabía